Era en primera instancia un hábito y que posteriormente se vuelve una parasomía, es decir, que es un trastorno como del sueño que se asocia a microdespertares. La realidad es que el bruxismo no es estrictamente nocturno, ya se ha reportado que también existe un bruxismo diurno o de vigilia. Entonces esta primera definición yo la descartaría también un poco porque es como la definición tradicional y el pensar en que el bruxismo es exclusivamente nocturno y la realidad es que no es así. De hecho aquí menciona que la Academia Americana de Medicina del Sueño la definía como un trastorno de movimiento que se daba durante el sueño. Entonces nuevamente sabemos hoy en día que no es exclusivo de esta etapa, pero yo lo definiría más que como una enfermedad, como una condición que describe un movimiento, que es lo que dice aquí al final. Hace referencia simplemente a los movimientos mandibulares, una condición clínica, no una enfermedad. Y sabemos que existen dos grandes grupos de pacientes bruxistas. Están los bruxistas céntricos o los que aprietan y los excéntricos o los que rechinan. Son como dos grandes grupos en los cuales se les puede clasificar, además de, como ya mencioné, mencionar si el bruxismo es diurno o nocturno. Ahora, la etiología del bruxismo es bien compleja y estuve justo antes de que hiciéramos esta charla, me puse a investigar en un chorro de artículos de distintos países y demás. Y al final de cuentas nadie llega a una sola conclusión. Si no existe una sola etiología, que se le considere esta es la buena. Trate de poner aquí las más que encontré, porque como les repito, hay muchos estudios que mencionan que hay varias y dentro de ellas vamos a mencionar estos factores morfológicos. ¿Esto a qué se refiere? A que tenga un origen dental. Puede ser que también haya un origen dental. Hay muchas corrientes, y yo lo he escuchado, de profesionales que tratan el bruxismo, que no sé por qué razón, ellos descartan totalmente que venga de origen dental. Ellos como que dicen, no, es que es solo psicológico, nervioso, lo dental no tiene nada que ver. Bueno, hay artículos que lo reportan, que también puede tener un origen dental. Y hace referencia aquí esto de los fulcrum o interferencias, es decir, puntos prematuros de contacto en la mordida, que fomenten también que el paciente bruxe. Anomalías de las articulaciones o a nivel óseo, es decir, que las estructuras óseas no estén en una adecuada morfología y función, y pueda desencadenar el bruxismo. Factores patofisiológicos, como aquí sí entra ya la parte de la química cerebral alterada en el sueño, ahí hablaremos del bruxismo del sueño. Ciertos medicamentos, como los pacientes que tienen Parkinson, ellos toman medicamentos como la L-dopamina, que puede propiciar que el paciente bruxe. Neurolépticos en pacientes psiquiátricos, el consumo de anfetaminas, también el consumo de nicotina, y también encontré un artículo interesante en el cual menciona que la presencia de reflujo gastroesofágico podría inducir al bruxismo, especialmente, y va de la mano, con el bruxismo nocturno. Esos pacientes que en la noche se acuestan y tienen reflujo gastroesofágico, inconscientemente puede inducir a que el paciente bruxe. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, al estar dormido, detecta como si hubiera presencia de alimento o algo dentro de la cavidad oral, e inconscientemente induce al paciente que comience a bruxar. Entonces, también está esa asociación. La nicotina, la historia de la nicotina. Sí, porque tiene igual implicación a nivel del sistema nervioso central y puede como hacer esa activación, esa sobreexcitación que induzca a la presencia del bruxismo. Lo mismo ocurre también con el consumo de cafeína, de taurina, de incluso chocolate, o sea, estos alimentos que son hipercalóricos, los que despiertan así como que al sistema nervioso pudieran verse relacionados con episodios de bruxismo por el estímulo que hay a nivel del sistema nervioso. Algo que también ya está súper estudiado y sí, el factor psicológico. Es decir, pacientes que están sometidos constantemente en su vida a estrés, ansiedad, mil emociones que no son bien manejadas, pueden verse asociadas, vaya, a estos episodios de bruxismo. ¿Por qué? Porque el paciente busca un modo de tratar de sacar esa parte de esas emociones y a veces es a través de esta condición. Y bueno, también hay estudios que mencionan que pudiera haber factores genéticos en los cuales habría una influencia hierrofamiliar entre el 20 y 64%. Y el otro hermanito, la disfunción temporomandibular. Este va a ser única y exclusivamente hacia secas, dado por origen dental. Es decir, hablemos de la oclusión aquí. Va a ser un desorden o un trastorno en el cual los músculos, la articulación, los dientes y demás no van a estar trabajando de manera coordinada. Entonces, esto es lo que nos va a generar una disarmonía en todo el sistema. Ahora, este metanálisis es interesante porque nos habla de que los trastornos temporomandibulares afectan a distintos grupos de la sociedad. Es decir, etarios. Puede ser en adultos, pero también puede ser en niños. Que a veces pensamos, y también hay una corriente por ahí que he escuchado, de que es que el bruxismo en los niños es normal. O hay un bruxismo fisiológico. Pero sí, en cierto punto, hay una inducción que hay por el recambio dental, pero desde luego que también se les puede diagnosticar a los niños con algún grado de disfunción temporomandibular o de bruxismo. Que sea ya fuera de ese desgaste fisiológico que le llaman durante el recambio dental. Y lo interesante aquí también es mencionar que, por ejemplo, en adultos, el 31% de la población en general, el 31% tiene algún tipo de desorden o de disfunción temporomandibular. Dentro de ese 31%, el 19% ya cursa con algún desplazamiento discal. Y el 9.8% ya está en una etapa degenerativa de la enfermedad. El diagnóstico, así de manera individual, más común encontrar en los pacientes, en un 25%, va a ser un desplazamiento discal con reducción. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esto. Y lo que les mencionaba, en niños también puede presentarse, obviamente en menor proporción, porque también son pacientes que aún están en crecimiento, que esa articulación no se ha establecido al 100%, pero pueden desde ahí empezar a formar un problemita. Entonces, el 11.3% pudiera ya estar presentando disfunción temporomandibular. El 8.3% ya un desplazamiento discal. Y solamente el 0.4% llega a una etapa meramente degenerativa. Igual les dejo ahí la referencia del artículo, por si lo quieren leer con calma. Es un meta-análisis. Entonces, en resumidas cuentas, 6 de cada 10 personas cuentan con algún problema articular. Eso se los puedo decir. Y a veces yo creo que esta estadística se queda corta. Yo personalmente me he dado cuenta, y sobre todo fue como que a raíz de la pandemia, llegan muchísimos pacientes ya informados, como que ellos se dieron a la tarea de investigar, yo creo, y llegan ya muy informados de, híjole, me di cuenta que hacía esto, 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 y yo pensaba que era normal. O a raíz de la pandemia empecé a hacer esto que antes no hacía, un apretamiento, un rechinamiento, me empieza la articulación, me siento tenso. Entonces, yo incluso diría que esto se queda corto, el 6 de cada 10 personas. Yo creo que cada vez es más frecuente encontrar pacientes que tienen en algún grado, o en alguna medida, algún problema articular. O que les truena, ¿no? O que les duele. Sí, y a veces es hasta curioso porque me acuerdo que nos platicaba en el posgrado, si no mal recordar, al doctor Gustavo, que tenía un, no, la doctora Naye, creo que era, la doctora Naye Caero, nos mencionaban que tenía una paciente que llegaba y le decía, es que mira, doctora, puedo hacer este movimiento y me truena. Y ya sale, la paciente lo tomaba como a chiste, o a decir, mire, o sea, descubrí que tengo este talento, casi, casi. Y le decía, oye, pues no lo hagas, o sea, no está bien. Y obviamente ya se le informó y se le dio la orientación adecuada para tratar esa parte. Pero hay pacientes que han vivido con eso toda su vida y piensan que es normal, o piensan que, ah, es que también mi tío lo puede hacer, o mi abuelita, o mi papá. No está bien. O sea, es importante hacer conciencia de que no es como, ay, me truenan los dedos, ¿no? Así, algo me truena también la mandíbula. Hacer como esa conciencia. Entonces, para saber, por fin, cómo distinguir estas dos partes, si estamos ante un paciente que presenta bruxismo o un paciente que tiene disfunción temporomandibular, tenemos que tomar en consideración varias partes. La primer pista o así, algo clave que yo les pregunto a mis pacientes, para desde ahí ir un poco descartando, es como ya mencioné la parte emocional. O sea, yo sí les pregunto, oye, ¿consideras tú? Y ver si el paciente es consciente como de su realidad, ¿no? O sea, si él se autopercibe, como que constantemente está estresado, con ansiedad, o alguno de este tipo de emociones, o a lo mejor no lo tiene muy claro, pero ya nos va dando indicios de que pudiera venir por ahí también la causa, y no solamente a nivel dental. Pero desde luego no nos podemos quedar solo con lo que el paciente nos dice, o con lo que él cree que siente o que tiene. Obviamente hay métodos también que podemos complementar para llegar a un diagnóstico. ¿Qué son todos estos? Obviamente hay que hacer un interrogatorio, una historia clínica, conocer a nuestro paciente, saber los antecedentes que pueda tener, hacer una exploración física, en la cual vamos a palpar desde luego la parte muscular, hacer auscultación a nivel de la articulación, para ver si hay presencia o no de algún sonido articular, como puede ser un chasquido, una crepitación. En fin, podemos hacer una serie fotográfica extra intraoral, en la cual también hacemos análisis. En las extraorales podemos nosotros, y es impresionante luego ver en los pacientes, cuando tomamos una foto inicial como nos llega, y a veces después del tratamiento que le damos, cómo cambia a veces hasta la cara del paciente. Llegan y tienen una fase, de veras, así, de que están sufriendo, es un sufrimiento constante, porque todo el tiempo están contracturados, dolor muscular, dolor articular, y llegan con una cara de verdad que impresiona. Y después que los tratamos podemos hacer esa comparativa, y se nota en las fotografías cómo se da una relajación muscular post-tratamiento. Y las intraorales, desde luego, para evaluar a nivel dental, o a nivel periodontal, incluso si hay alguna implicación que tenga que ver con estas entidades. Algo que es indispensable para nosotros, al menos en la corriente en la que yo estoy formada, que es la ortodoncia natológica, esta formación natológica es el montaje de modelos siempre en relación céntrica. Y ahí hago un paréntesis, llámenle como quieran, porque también entra mucho en discusión, la relación céntrica no existe, y es que la han cambiado, y si no lo quieren llamar relación céntrica, posición condilar estable, para que no haya punto de discusión ahí. Siempre, siempre, siempre hacer montaje. Y más adelante va a quedar muy claro por qué es importante diagnosticar a los pacientes con este montaje, y por qué no sería una pérdida de tiempo, como algunos pudieran considerar, hacer este montaje en todos los pacientes. CPI, que es algo que nosotros utilizamos para llevar el control durante el tratamiento, que es un aparato que nosotros usamos, que es un indicador de posición condilar, en el cual nosotros vamos evaluando a lo largo de la terapia cómo ese cóndilo se va posicionando, o va mejorando la relación durante el tratamiento, y obviamente hasta el final. Tomografía ya es esencial, yo a todos mis pacientes de cajón, para hacer una revisión, sí o sí se tienen que hacer su tomografía con BIM, esa ya es un estudio, así como les digo, de cajón, ya las radiografías se quedan muy cortas, parece un diagnóstico articular, e incluso hay algunos casos en los cuales si el diagnóstico con todo lo anterior y junto con la tomografía no llega a ser muy claro, puede generar cierta confusión, para establecerlo podemos echar mano también de una resonancia magnética. Desde luego que no va a ser el estudio de elección de inicio, por las implicaciones que lleva, y desde luego el tema costo, o sea es mucho más costoso una resonancia que una tomografía. En la mayoría de casos con una tomografía basta, para darnos una idea importante de la condición actual del paciente. Y por último, desde luego diagnósticos diferenciales, tenemos que hacer interconsultas, cuando tenemos duda en alguna parte de dónde pudiera estar viniendo el problema del paciente, como ya mencioné, pensamos en un paciente bruxista, pues bueno, también sería bueno llevarlo de la mano con algún psicólogo, psicoterapeuta, que pueda manejar esa parte emocional. Nosotros vamos a trabajar con el tema oclusión y articulación. O, bueno, otro ejemplo también, claro es en pacientes, sobre todo en mujeres, que ya están en la etapa menopáusica, a veces puede haber una implicación hormonal en el desarrollo de estas enfermedades articulares. Así como en la artritis y demás que existen a nivel sistémico, bueno, a nivel articulación temporomandibular, todos estos trastornos pueden estar asociados a desórdenes hormonales. Entonces, sí es importante llevar una interconsulta con algún endocrinólogo, por ejemplo. Y ya con la tomografía, ya se puede hacer montaje hasta digital, ¿no? Exactamente. Y vamos a verlo más adelante. Obviamente, la ontología en general y la ortodoncia, todo ha ido evolucionando, afortunadamente, y creo que va por muy buen camino. Pero sí, 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 se puede hacer un montaje digital orientado con tomografía, se pueden hacer ya mil cosas. Vamos a ver el día de hoy lo elemental y tocar un poquito esa parte también. ¿Qué esperaríamos ver en pacientes que tienen disfunción de poramandibular, o bruxismo? Este tipo de patología oclusal que nosotros llamamos. En la imagen superior izquierda, podemos ver algo característico de un paciente que presenta trauma oclusal. ¿Qué es esto? Recesiones gingivales, pérdida de hueso, de inserción, ¿sí? De soporte dentario, y que no esté asociado a una mala higiene. En el caso de este paciente, esta es una imagen de internet, no es mía, pero está clarísimo que aquí van. Además de que hay trauma oclusal, pues sin la higiene no es la mejor, pero bueno, no es la causa, no es lo que originó este problema. Esta oclusión es traumática. Obviamente, pacientes que tienen pérdida de dimensión vertical por un desgaste excesivo de la estructura dental, igual otro ejemplo de un desgaste excesivo, esto es característico de los pacientes con bruxismo, con disfunción de poramandibular, las AF fracciones que son pérdida de sustancia a nivel de los cuellos de los dientes por una sobrecarga constante. Y estas dos imágenes me gustaron mucho porque describen perfecto algo que nos puede dar idea, pensando en un paciente bruxista, si estamos ante un paciente bruxista céntrico y uno excéntrico. Esta imagen de la izquierda es muy característica de un paciente que es apretador. Si ustedes se dan cuenta, los desgastes están como muy delimitados, como en forma de islas, por así decirlo, con lo cual nos da idea de que el paciente solamente aprieta. Y en la contraparte de esta imagen de acá sería un paciente rechinador, en el cual ese movimiento excursivo lateral excesivo ha generado que toda la superficie se desgaste en general. No son solo zonas de desgaste, sino es generalizado. Obviamente, hay cierta sintomatología que también vamos a asociar a lo que encontramos en boca. Obviamente, hay dolor muscular, dolor en la articulación, puede haber algún tipo de pulpitis o inflamación de la pulpa, sobre todo en pacientes como estos, en los cuales el desgaste es excesivo, en el cual ya involucra el nivel de desgaste que hay hacia la cámara pulpar, ya hay sensibilidad y dolor dental por el nivel de desgaste que se ha presentado. Y bueno, el doctor Peter Dawson también mencionaba que la patología oclusal es la causa número uno de pérdida dental, no la caries, la causa número uno de incomodidad para el paciente, la causa número uno de pacientes insatisfechos, la causa número uno de dolor orofacial, la patología número uno mal diagnosticada o no diagnosticada. Y ahí hago énfasis porque es bien común encontrar en estos pacientes, así nos llegan a consultar, hablo en plural, hablando de mi consultorio porque trabajo junto con mi hermano, digo, nos llegan, pacientes que van rondando de especialista en especialista, en especialista porque no logran dar cuál es el origen del problema. Paciente típico que tiene algún tipo de sintomatología a nivel del oído, van con el otorrino, no, pues es que estás bien, los mandan al otoneuro, estás bien, van con el cirujano maxilofacial, no, pues es que no veo nada fuera de lugar. Van así, de especialista en especialista en especialista hasta que si corren con suerte llegan con alguien que sabe de articulación temporomandibular y ya pueden lograr encontrar la causa de la sintomatología que el paciente está presentando. Entonces, es la realidad que, como les digo, no se le ha dado la importancia o la difusión necesaria a este tipo de trastornos para que tanto el paciente esté informado como los mismos especialistas de otras ramas que puedan ser que si ellos no lo manejan, desde un inicio se logre identificar y sepan hacia dónde remitirlos y no el paciente tenga que estar rondando así por tantos lados porque algo que también es importante aquí es que esta entidad se considera crónico-degenerativa. Entre más tiempo vaya pasando el paciente con este problema va a ir a peor. Entonces, aquí el tiempo apremia. Sería lo más importante diagnosticarlos lo más pronto posible, lo más precozmente posible y tratarlos evidentemente. De lo contrario, la degeneración va a seguir avanzando. Esta imagen me gusta porque menciona toda la serie de síntomas que pueden estar presentes en la disfunción temporomandibular y que a veces hay síntomas que el paciente no lo podría asociar a eso o los mismos especialistas con los que fueron dicen, bueno, es que, ¿cómo la articulación? ¿Qué tiene que ver? Obviamente hay problemas auditivos que pueden presentarse como silbidos, zumbidos constantes, una sensación como de que el oído está tapado o disminución en la audición, vértigo y mareos y esto cobra relevancia porque dirían, bueno, ¿qué tiene que ver el oído con la articulación? Pues simple y sencillamente que están muy cercanas y si hay una degeneración articular y hay inflamación en la zona, puede haber compresión de terminaciones nerviosas que van hacia el oído y refleje este tipo de sintomatología. A nivel de los ojos, dolor como en la zona de atrás de los ojos, sensibilidad a la luz, problemas mandibulares, obviamente lo más típico y clásico, sonidos mandibulares, chasquidos, crepitación, desviación a la apertura, incluso el paciente ya lo ha notado que abre y en vez de abrir totalmente recto hay desviaciones, bloqueos mandibulares, hay pacientes que luego abren, ¡ay, me quedo trabado! Incluso hay pacientes que ya saben hasta cómo destrabarse, han aprendido a destrabarse ellos mismos que no es lo correcto, pero bueno. En la garganta podemos encontrar pacientes que refieren que tienen como dificultad para tragar una irritación como constante que no es de origen infeccioso. A nivel dental, bueno, pues ya vimos todo lo que corresponde a la patología oclusal, los desgastes que puede haber. A nivel periodontal tenemos la pérdida de inserción y demás en un tramo oclusal. Dolores de cabeza que son de tipo tensional, muy parecidos a la migraña, o sea, las características son muy similares, pero son meramente musculares por una hiperfunción de los músculos. De hecho, aquí lo dice, dolor tipo migraña. La boca, bueno, la apertura puede estar limitada, los mismos movimientos pueden verse reducidos cada vez más, desviaciones mandibulares, como ya mencionamos, y una mordida incorrecta, ¿no? En el cuello, también, algo que diría la gente, bueno, ¿qué tiene que ver el cuello con la articulación? Lo mismo, hay cadenas musculares que están interrelacionadas. Y algo que es frecuente encontrar es que del lado donde el paciente presente la mayor sintomatología no es siempre el lado que está afectado. De hecho, es el contralateral. Está afectado un lado, pero a veces la sintomatología muscular está del otro por una hiperactividad de estos músculos que están buscando compensar la mala función del lado que está viéndose afectado. Pues recapitulando un poco aquí, puntos clave para determinar si el paciente está dentro de estas superficies dentales desgastadas, evaluar la salud periodontal, si está comprometido o no, dolor y tensión muscular, lesión de las articulaciones, esto lo vamos a comprobar a través de la tomografía, evaluar si ya existe algún daño interno y obviamente con la parte de la auscultación determinarse de algún tipo de sonido como lo es el chasquido, la crepitación y también podemos encontrar indentaciones en lengua y carrillo, sobre todo en los pacientes que aprietan. Ahora, la disfunción temporomandibular tiene distintas fases. La primera, eso sí, todos, todos, todos los pacientes inician por ella que es una etapa extracapsular o también llamada muscular. Aquí esto sí es como en donde convergen todos. ¿Y por qué va a estar caracterizada esta primera etapa? Por tensión muscular, la mandíbula ya empieza a verse ligeramente dislocada, es decir, que los cóndilos empiezan ya a querer salir de su sitio donde estaban posicionados y el paciente presenta una doble mordida, así se le llama. Podemos encontrar obviamente fulcrums o interferencias a nivel oclusal, es decir, puntos prematuros de contactos dados por esta doble mordida. Aquí es característico y ya hablando de mi área que es ortodoncia, evaluar si existe algún tipo de maloclusión, como pueden ser mordidas cruzadas, mordidas abiertas, profundas, borde a borde, etcétera, entonces determinar si también hay una maloclusión ya presente y lo más importante es que estos pacientes ya en esta etapa no tienen función, es decir, el paciente no es capaz de tener una guía anterior y una guía canina. A partir de esa primera etapa es donde los pacientes ya pueden empezar como a descomponerse, vamos a decirlo así, en distintos ámbitos con lo que les decía del eslabón más débil. Puede empezar antes de hablar solamente de articulación, un paciente puede empezar a presentar primero el desgaste dental, pero a lo mejor otro paciente es la primer área que se ve afectada es el periodonto, en otro paciente la parte nerviosa, etcétera. Hablando de articulación, la segunda etapa es la mixta en la cual hay una extra e intracapsular. Esta va a estar caracterizada por igual, dolor y tensión muscular, esto persiste, pero aquí sí ya podemos detectar una distracción condilar franca, es decir, que esos cóndilos ya salieron del lugar donde deberían estar posicionados de forma natural para funcionar correctamente. Ya podemos empezar a encontrar aquí desplazamientos discales parciales, todavía no son totales, y aún en la tomografía no vemos desgastes o alteraciones de las superficies articulares, simplemente el cóndilo ha salido tal vez de su sitio, pero aún no presenta signos de desgaste. Y por último, la tercera etapa es la intracapsular, en la cual se subdivide en dos pequeños grupos, el primero es la dislocación y la última o la segunda es la degenerativa. En la dislocación podemos ver que el paciente ya comienza con una pérdida progresiva de movilidad, ya hay dolor y puede haber presencia de chasquidos por un desplazamiento discal, y en la degenerativa ya encontramos desgaste de las superficies articulares, un dolor persistente, agudo y localizado ya en la articulación, y los movimientos prácticamente están limitados. El paciente a lo mejor antes podía abrir lo normal, por decir esa cifra. Es que un paciente abra de 40 a 60 milímetros, a veces los pacientes que ya están en esta etapa abren solo 10 milímetros o a veces incluso menos. Pueden pasar años, ¿verdad? Pueden pasar para otra. Sí, 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 y es lo que te digo, hay pacientes que llevan años en una etapa degenerativa y ellos ni sabían. A veces es por mero hallazgo clínico que nosotros ya vemos la tomografía y vemos que hay un desgaste tremendo y él nunca supo o tenía esos síntomas pero pues pudo vivir con ellos, no le llevó a más hasta que a lo mejor alguien le dijo oye, noto que tienes algún sonido o algo por el estilo que ya los hizo como buscar la ayuda o el dolor simplemente ya se cansaron de vivir con él y quieren buscar una alternativa y es cuando por hallazgo tomográfico y con la exploración detectamos que ya está en una etapa súper avanzada y hubiera sido bueno haberlo diagnosticado en una etapa extracapsular, hubiera sido mucho más sencillo el tratamiento y sin tantas implicaciones. Esta imagen me gusta es del libro del doctor Kazumikeda de hecho este diagrama lo hizo el doctor Hatcher originalmente es un radiólogo y el doctor Kazumikeda hizo algunas modificaciones en las cuales describe perfectamente esta parte de las etapas de la disfunción donde él lo divide aquí en cuatro etapas pero bueno tenemos una etapa que es asintomática inicial en la cual solo hay tensión después ya comienza el dolor muscular puede haber traquido a lo que se refiere que es como ese sonido de chasquido bloqueos mandibulares dolor articular erosión del cóndilo ya la parte del desgaste que se forme un osteofito osteofito es cuando el hueso después de estar sometido a tanta 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 degeneración busca como a sí mismo autorrepararse y forma estos osteofitos que también se los conocen como pico de pajar ahorita en las imágenes de abajo se los voy a mostrar una vez que ya el cóndilo intentó repararse y no fue capaz por sí mismo de lograrlo y tener una buena función puede aparecer la crepitación que este sonido es característico de un desplazamiento discal sin reducción en lo cual los huesos ya están frotándose francamente uno contra otro y por eso da este sonido puede haber la aparición de quistes y ya en un grado severísimo y avanzado podría llegar hasta una etapa de osteonecrosis ahora las imágenes de aquí abajo puede ser un acercamiento esta imagen inicial las imágenes de arriba corresponden a una resonancia magnética y las de abajo una tomografía entonces esta imagen inicial representa un cóndilo sano que es lo que nosotros esperaríamos ver cuando un paciente tiene una articulación saludable el cóndilo debería tener una forma digitiforme es decir con forma como de un dedito en el cual hay una curvatura posterior creo que no se ve a ver una bueno no voy a dejar hacer zoom pero bueno una curvatura posterior una curvatura anterior que tiene que estar un poco más arriba de la posterior una cortical continua y que sea de un espesor constante el cóndilo debería estar o bien centrado dentro de la cavidad glenoidea o ligeramente cargado hacia la parte anterior hacia la eminencia pero debería haber un buen espacio articular ¿por qué? porque interpuesto recuerden que tiene que estar el disco tampoco tiene que estar hueso contra hueso porque eso nos hablaría de que ya no hay disco ahí ya se movió a algún lado y los huesos están en franco contacto entonces las imágenes de abajo representan cómo se va dando la degeneración por ejemplo en esta imagen de aquí es muy clara como ya la curvatura posterior está a la misma altura de la anterior ya no están como a desnivel pero además si se dan cuenta la forma ya no es como redondita o curveada aquí ya hay un aplanamiento en la superficie es decir ese cóndilo ya entró en la etapa de erosión esta imagen de aquí representa un quiste esta zona hipodensa que se ve aquí al centro es un quiste y no es una formación ni maligna nada por el estilo simplemente estos quistes se dan porque hay una ruptura de la cortical a nivel del cóndilo entra líquido sinovial hacia el hueso y se forman estos pequeños quistes entonces esto ya es una etapa bien avanzada y por último vean esta otra imagen en la cual comparen este cóndilo contra un cóndilo sano en el cual la forma el tamaño y demás no corresponden y no nos darían una buena función entonces es como todas las etapas por las cuales puede ir cursando un paciente y hay una más cóndilo sano y vayan observando en estas imágenes como empieza a haber desgastes sobre la superficie articular del cóndilo hasta que por ejemplo aquí llega la formación de un quiste entonces recuerden que es lo que debemos evaluar en una tomografía básicamente de todos los pacientes es forma de las estructuras posición cómo está posicionado el cóndilo y sobre todo la cortical ver si es continua o no si está engrosada si ya se perdió y demás recuerden que la posición lo más centrado posible o si no un poco cargado hacia el frente sería lo normal en este caso a pesar de que el cóndilo está bien en forma cortical y demás yo a mi parecer lo veo un poco cargado hacia atrás hay pacientes en los cuales encontramos esto es decir que los cóndilos están echados hacia atrás y es característico encontrar en ellos este tipo de sintomatología de oído y eso está dado porque recuerden que el disco que está aquí arriba tiene un ligamento posterior o la zona bilaminar o retrodiscal que es muy vascularizada muy enervada se inflama y por estar en tanta cercanía con el oído puede haber compresión de terminaciones nerviosas por la misma inflamación y ellos son los que refieren vértigo mareo zumbido etcétera entonces eso es algo importante de mencionar pacientes que generalmente tienen los cóndilos hacia atrás pueden presentar este tipo de sintomatología esta es una resonancia como les decía sería como el estudio así el gold standard o lo ideal para diagnosticar con mucha más precisión a los pacientes porque este estudio nos permite ver tanto tejidos duros como tejidos blandos esta es una representación de lo que veríamos en esta imagen podemos ver músculos podemos ver algunos ligamentos podemos ver el disco y demás entonces es como la más ideal pero es muy cara y la verdad es que con una tomografía nos podemos dar una muy buena idea igual esta imagen es del doctor Casuliqueda en la cual representa lo que nosotros vemos en una tomografía vean aquí la pérdida de cortical exposición de hueso medular del cóndilo y como lo veríamos en el hueso aquí hay pérdida de esta cortical es interesante me acuerdo que nos decían en el instituto no recuerdo la verdad me diría quién citó esta parte pero mencionaban que el cóndilo es como si fuera un M&M sin hacer comercial aquí pero una vez que se pierde esa cubierta de caramelo y llegamos al chocolate se desbarata lo mismo sucede con los cóndilos si se pierde esa cortical que es la parte más densa de hueso y hay exposición de hueso medular la degeneración se acelera mucho más entonces por eso es importante el diagnóstico precoz para evitar que el paciente tenga una pérdida franca de esta cortical y la degeneración se dé de manera más acelerada o agresiva por chiste así es bueno estos dos videos representan esta es una articulación funcionando normal vean como siempre a los movimientos el disco acompaña al cóndilo y la imagen de este lado representa un desplazamiento discal con reducción que es lo que sucede aquí que el cóndilo no tiene el disco bien interpuesto hace el paciente una apertura y logra recapturar el disco para terminar de hacer el movimiento y este otro video representa un desplazamiento discal sin reducción es decir el cóndilo durante todo el movimiento que hace nunca es capaz de recapturar el disco siempre queda atrapado adelante entonces en estos pacientes cuando no se logra la recaptura del disco es donde podemos encontrar la crepitación en los pacientes en los cuales el cóndilo si es capaz de recapturar el disco es decir un desplazamiento discal con reducción es cuando encontramos el sonido característico de un chasquido entonces son como las dos partes para identificar dentro de los dos sonidos a que pudieran verse relacionadas si y bueno como les dije algo que es esencial yo creo para también complementar el diagnóstico y desde luego hacer el tratamiento es un montaje en articulador esta imagen representa un articulador panadent entonces sabemos esto lo sabemos desde licenciatura que para realizar un montaje en articulador necesitamos tomar ciertos registros del paciente aquí está representada la toma de arco facial con el cual nos va a ayudar a posicionar o ubicar en el espacio tridimensionalmente al maxilar con respecto a ciertas referencias del cráneo del paciente tomadas desde luego en tejidos blandos y para relacionar nuestro modelo inferior vamos a necesitar un registro del paciente en relación céntrica o en posición condilar estable o con el nombre que decidan ustedes ponerle para no caer en controversias pero bueno es esta posición en la cual los cóndilos deben estar bien relacionados en la cavidad glinoidea sin tensión muscular entonces ¿cómo lo vamos a conseguir? con una ligera manipulación en el paciente y realizando ese registro con este material esta es una cera termoplástica que se llama DELAR la marca es así y tiene una razón de ser por qué hacerlo con esta cera y no con cera rosa se puede hacer con cera rosa pero no es tan preciso esta cera tiene la particularidad de que para manipularla nosotros la calentamos en agua se vuelve blanda y nos permite hacer bloques y registrar en ellos las indentaciones y si nosotros la enfriamos se vuelve durísima esta cera entonces nos va a generar un efecto de palanca ahorita en un video que sigue a continuación va a quedar más claro lo cual nos permite que esos condilos se vayan bien a su sitio y registrar la posición correcta este video muestra cómo es el proceso de la toma de las ceras ahí se está calentando la cera se recorta en dos porciones una más grande y una de un tercio esa se doble en tres porciones y esa solamente se hace un doblez la parte de los tres dobleces es para el segmento anterior que va a abarcar de canino a canino y la parte posterior que es de un solo doblez es decir como si fueran dos láminas de cera lo vamos a utilizar para la parte de los molares entonces se coloca primero el segmento anterior que va de canino a canino realizamos una ligera presión para que se marquen las indentaciones de ese segmento y hacemos una ligera manipulación de la mandíbula llevando a la paciente hacia relación céntrica a posición condilar estable como lo decida llamar esta técnica se llama Rod Power Centric la cual simplemente lo que hacemos es dirigir a la paciente a la posición y le pedimos que muerda ella misma con su fuerza muscular va a ayudar a que los cóndilos se asienten o vayan a su sitio ideal ahí colocamos ya se tomó el primer segmento y se pone a enfriar para que esté duro ahí colocamos el segmento posterior blandito porque estaba en agua caliente colocamos el segmento anterior que ya está duro y simplemente dirigimos a la paciente de nuevo hacia las huellas que ya tomamos del segmento anterior tijera manipulación ya que vemos que está en la posición le pedimos a la paciente que cierre caen los dientes en esas huellas y registran la parte posterior el hecho de que este segmento de adelante esté duro porque recuerden que ya lo pusimos a enfriar hace ese efecto de palanca que cuando la paciente muerde algo duro al frente esto de atrás se asiente es decir los cóndilos vayan hacia la cavidad es la manera de trabajar y por eso se hace con esta cera si nosotros utilizamos cera rosa es todo el tiempo blanda por más que la enfríes tú muerdes y la deformas esta no incluso esta cera si se te llega a caer al piso se rompe y ya no sirve entonces es la importancia de usar este material para que realmente consigamos un buen registro en el cual los cóndilos se vayan a la posición que nosotros tenemos estimada que es la de relación céntrica posición cóndil al estable del paciente y bueno la secuencia del montaje característica montamos el modelo superior con el registro que ya tomamos con el arco facial obviamente recordar que nuestro pin a cero después montamos el modelo inferior con las ceras que tomamos para el registro de céntrica relacionamos el modelo inferior y se hace el montaje y nos quedaría así ahora algo que también nosotros utilizamos para comprobar si nuestro montaje fue hecho de manera exitosa es esto de aquí nosotros al modelo de arriba le agregamos esto que se llama split cast es una pequeña como galleta si le decimos a veces como si fuera una galletita de yeso que tiene esta cruceta aquí la parte como el positivo y negativo para verificar que cuando nosotros abramos cerramos el articulador calce perfectamente esto si no calzara bien quiere decir que alguno de los modelos se movió o algo estuvo mal en el montaje y no está hecho de manera correcta entonces debemos colocar nuestras ceras abrir y cerrar el articulador y que calce perfectamente si calza perfectamente ya lo hicimos el montaje fue hecho de manera exitosa y lo que mencionabas de hecho hace rato vi un video ya tuviste la oportunidad también de tener aquí contigo al doctor Marco Edrey el creador del articulador Cavi orgullosamente mexicano y aquí le mando un saludo como bien dijiste obviamente la tecnología nos ha alcanzado y la verdad es que es una maravilla contar con este tipo de herramientas que nos facilitan la vida y nos reducen los tiempos de trabajo impresionantemente y que yo me atrevería a decir y lo digo con razones son mucho más precisos a veces que lo análogo desde luego hay que primero saber manejar lo análogo antes de dar el brinco a lo digital para comprender qué es lo que estamos haciendo de hecho aquí cuando estudié el posgrado nos piden dentro de los requisitos para regresar realizar un artículo científico y yo decidí realizar un análisis comparativo entre hacer un montaje análogo y un montaje digital con el sistema de Cavi y bueno les puedo adelantar que los resultados fueron tremendos de que el hacerlo de manera digital reduce los tiempos de trabajo el gasto en insumos y demás de una manera impresionante y tiene la misma precisión y yo podría decir que hasta más que un montaje análogo ¿por qué? porque este articulador permite como bien adelantó aquí la doctora Paulina hacerlo también a través de la tomografía del paciente con los valores del paciente y además integrar la parte de los cóndilos del paciente recuerden que un articulador análogo utiliza a veces valores promedio o si utilizamos un articulador totalmente ajustable sí podemos integrar los valores del paciente pero nunca nunca un articulador ha tenido los cóndilos reales del paciente y las eminencias del paciente entonces esto es lo más cercano que tenemos al paciente en esa actitud entonces valía ahí la pena la mención que justo decíamos del articulador digital y el punto aquí lo importante es de tanto choro del montaje para qué es esto las imágenes de arriba representan la oclusión normal que nos muestra el paciente es decir yo le digo al paciente muerde tomo mis fotografías y qué sucede abajo en el montaje la mordida para nada es igual entre una y otra qué es lo que pasó ahí que el montaje está realizado en la famosa relación céntrica o posición condilar estable en la cual si los cóndilos los llevamos a una posición distinta en la cual sabemos que es la correcta por lo tanto la mordida va a cambiar y no porque haya movido los dientes o sea no vi en ningún momento algún diente se movió la mandíbula en cuerpo y nos está reflejando en este caso una maloclusión totalmente distinta aquí vean cómo se veía un engranaje casi que perfecto y en el montaje ya vemos que hay espacios es decir esta mandíbula se ve que se fue un poco hacia atrás y puede ser así de sutil o como este otro ejemplo igual una paciente que yo vería y pensaría no pues cuál ortodoncia qué le voy a hacer por qué le voy a hacer ortodoncia si se ve bastante bien dentro de lo que cabe pues sí esto es lo que nos muestra en boca pero cuando hice el montaje resulta que tiene mordida abierta anterior que no tiene una clase no canina tiene una clase dos canina molar igual nos mostraba una clase no molar casi perfecta pero en el montaje no entonces es a partir de esta posición donde nosotros deberíamos diagnosticar a los pacientes y en la cual nosotros deberíamos planificar el tratamiento no en esto si nosotros nos quedamos con lo que el paciente nos está mostrando vamos a tener una serie de errores en el diagnóstico y en el tratamiento tremendos ahí entra el principio número uno de la filosofía no creas lo que ves en la boca esta otra imagen esta paciente sí presenta una maloclusión tiene mordida abierta anterior tiene unas clases de dos canina de un lado del otro casi cae en uno en fin cierta maloclusión la montamos y resulta que realmente esa paciente con los cóndilos bien asentados es decir en una posición cóndilar estable o en relación céntrica realmente esa paciente solo muerde con sus terceros molares ¿qué es lo que sucede? ¿o por qué ella en boca muerde distinto? todos nosotros tenemos algo que se llama sistema de protección neuromuscular ¿en qué consiste esto? así muy en resumidas cuentas si yo tengo una interferencia vamos a poner el ejemplo de esta paciente yo tengo una interferencia a nivel de los terceros molares y yo empiezo a cerrar la boca inconscientemente mi sistema va a detectar que pegan ahí primero esos dientes pero la mordida como no es estable no se siente confortable esa mandíbula solamente mordiendo con ese diente o esos dientes que pueden ser dos, tres ¿qué va a buscar la mandíbula? como acomodarse de cierto modo para buscar un mayor número de contactos en el resto de dientes y sentirse en principio estable hablando de la mordida pero ¿qué repercusión va a tener que la mandíbula haga esos movimientos como compensatorios para buscar más contactos que los cóndilos salgan de su lugar? si yo piensen en dos puntos de apoyo si yo hago esto no se ve no se ve mis manos bueno sí sí exacto entonces es eso si el punto de apoyo o el punto prematuro está atrás y la mandíbula busca cerrar adelante con mi resto de dientes los cóndilos sí o sí van a descender o van a cambiar de posición y al salir de posición va a generar un daño en la articulación no es lo correcto como ejercicio en esta paciente yo decidí como detecté que el problema inicial que me marcaba en el montaje eran los terceros molares obviamente se le planteó realizar la extracción de terceros molares entonces yo hice el ejercicio en el montaje realicé una duplicación del modelo de arriba realicé un segundo montaje en el cual yo corté ya esos terceros molares por lo menos los de arriba no me hacía falta quitarlos de abajo para simular como si ya se hubieran extraído a los terceros molares y evaluar aquí si la mordida cambiaba solo quitando los terceros molares y vemos que sí se cierra un poquito más esa mordida abierta que nos marcó pero entonces ahora el punto prematuro se pasó a los segundos molares entonces ahora el problema se vino acá pero repito hay que detectar de dónde está viniendo ese problema de la distracción condilar que es de nuevo un punto prematuro en la oclusión y que en ortodoncia creo que siempre de ay se ve bien la mordida ok no ocupas brazil sin hacer evaluación o sin checar la articulación si es cierto como que lo estético o que ocluya o que engrane y ya no y a veces es común y tristemente cada vez es más común ver pacientes que llegan no pues es que nunca me pidieron estudios o me pidieron una panorámica y hasta ahí yo no entiendo cómo con una panorámica pueden diagnosticar ortodónticamente o si corren con suerte les toman modelos pero agarran los modelos y ay pues sí muerde entonces es lo mismo que las fotos o sea que estás diagnosticando ahí no hay que creer lo que ves en la boca por eso es bien importante siempre hacer un diagnóstico con un montaje inicial de modelos porque podemos ahí descubrir la verdadera maloclusión del paciente y por lo tanto entonces ahora sí determinar a partir de ahí cuál va a ser la guía o el plan de tratamiento para ese paciente obviamente hacemos un análisis en los modelos un análisis oclusal para determinar dónde está la interferencia y de qué magnitud es por ejemplo en este caso en particular vemos que hay puntos que están muy marcados que son contactos muy fuertes y hay dientes en los cuales ni siquiera hay contacto que aparentemente en boca pareciera que tienen contacto pero en relación céntrica o posición con dinar estable no tienen contacto como por ejemplo el caso de estos anteriores apenas hay algunos que tienen unos ligeros contactos hay otros que ni contactos tienen cuando en boca supuestamente sí lo tenían entonces también en el articulador debemos hacer un análisis funcional no es solamente montar los modelos y verlos así en estática hay que probar también la dinámica ¿qué es lo que un paciente normal debería presentar en una oclusión ideal? bueno que haya una guía anterior y una guía canina sabemos nosotros que para que exista una oclusión mutuamente protegida debería ser que cuando el paciente realiza un movimiento de protrusión solamente los dientes anteriores los incisivos estén en contacto y ningún otro diente posterior debería de tocar si hay algún diente posterior que toque eso es una interferencia y lo pueden ver en esta imagen tanto de un lado como del otro está representada un movimiento de protrusión dientes anteriores únicamente tocan y hay un espacio interoclusal en la zona de los posteriores y lo mismo con las guías caninas el movimiento el movimiento de lateralidad debería estar guiado única y exclusivamente por el canino si algún otro diente toca durante el movimiento de lateralidad es un punto de interferencia o un punto prematuro de contacto entonces eso lo analizamos también en el articulador ver si el paciente el paciente que tenemos montado en el articulador tiene función o no tiene función y obviamente este esquema es del doctor Robert Lee que es del grupo de OBI de bioestética él determina que hay una estrecha relación entre lo que hay a nivel dental con lo que sucede en la articulación tendría que estar todo en una adecuada coordinación y armonía para que el sistema funcione de manera adecuada entonces sabemos que debemos tener una sobremordida de 3 a 4 milímetros un resalte de 2 a 3 milímetros que las coronas de los dientes deberían esto es un esquema ideal deberían medir la corona del central superior alrededor de 12 milímetros la inferior de 10 que la dimensión vertical dada de unión cemento esmaltes unión cemento esmaltes sea de 18 que la anatomía de los dientes posteriores sea completa desde que no haya desgastes con unas buenas vertientes y demás para que exista también buena desoclusión y todo que vaya también de la mano con una eminencia articular adecuada un condilo bien asentado etcétera es todo el sistema debería estar funcionando en conjunto si uno de estos elementos falla o no es correcto va a repercutir en los otros dos entonces es lo que buscamos el bruxismo o sea si le dan la torre a todos los demás porque esos pacientes justo por el nivel de desgaste que tienen ¿cuál función tienen? no tienen función no tienen guia canina no tienen guia anterior y por lo tanto esa articulación empieza a trabajar mal porque no tiene esa concordancia entre todos los elementos este aparatito es el que les mencionaba al inicio que se llama CPI o Condylar Position Indicator es el que nosotros utilizamos para evaluar durante la terapia como ese cóndilo se va moviendo mes con mes mes con mes con el uso de guarda anatológica ahorita vamos a pasar a ese tema pero es un buen instrumento que podemos tener nosotros para controlar y evaluar la progresión de nuestros pacientes mes con mes ver si el cóndilo se está moviendo y hacia donde lo estamos moviendo a través de la terapia ¿qué es lo que marca? bueno en esta zona de aquí voy a hacer zoom en esta zona de aquí se colocan unas etiquetas que tienen como un plano cartesiano y aquí montamos nuestros modelos con las ceras azules que tomamos mes con mes para evaluar el registro y nos va a marcar aquí tiene unos como pequeños estiletes y colocamos papel de articular y nos va a marcar unos puntos de color que son los que vamos a ver a continuación estos de aquí el punto rojo este de aquí y este de aquí deberían estar siempre lo más centrado en el plano cartesiano o dentro de estos cuadritos del centro para que sepamos que el registro fue exitoso y ese puntito rojo representa la relación céntrica o posición condilar estable y el punto azul representa al cóndilo ¿dónde está ubicado el cóndilo? con la mordida habitual del paciente entonces en este plano podemos evaluar milimétricamente qué tan distraído está el cóndilo es decir qué tan fuera de lugar se encuentra el cóndilo cuando el paciente muerde de manera habitual y dónde debería estar el cóndilo en su posición ideal para determinar que un paciente es sano particularmente la discrepancia entre un punto y otro no debería ser mayor a un milímetro 1.5 si un punto el rojo siempre recuerden que debe estar al centro está aquí y el punto azul está como hasta por acá ay perdón no se ve el punto está el puntito azul que es la oclusión céntrica está hasta por acá por acá por acá ese paciente está con el cóndilo súper distraído están fuera de lugar y en una gran magnitud entonces con esto evaluamos qué tanta distracción condilar hay esta es una representación igual gráfica de ese esquema relación céntrica y oclusión céntrica y bueno cuál es el tratamiento para estos pacientes que tanto los de bruxismo como los de disfunción temporomandibular hablando y hago hincapié de nuevo en los pacientes bruxistas es importante que lleven la parte emocional con un psicoterapeuta psicólogo y demás pero hablando de tema dental de tema articulación de tema proteger al sistema cuál sería nuestro tratamiento al menos en la escuela en la que yo estoy formado la utilización de guardas pero qué tipo de guardas hay lo importante hay distintos tipos por su diseño se clasifican en dos grandes grupos permisivas y directrices el término de permisivo quiere decir que va a permitir que el paciente pueda realizar movimientos mandibulares con la guarda apuesta y una guarda de tipo directriz es una guarda que nos va a ayudar a dirigir al paciente a una posición establecida por nosotros entonces dentro de estos dos grandes grupos tenemos tres ejemplos que son con los que más trabajamos dentro de las permisivas entra la guarda natológica que también se puede encontrar en la literatura como guarda Michigan guarda miurrelajante guarda multicontactos etcétera hay distintos nombres pero la más más común es guarda natológica y dentro de las directrices recuerden que son guardas que nos van a ayudar a dirigir al paciente a una posición establecida entran la guarda de contactos anteriores que también por sus siglas en inglés se conoce como MAGO Maxillary Anterior Guided Orthotic y la guarda de reposicionamiento anterior esta es una MAGO una guarda de contactos anteriores en la cual como pueden ver en esta imagen el paciente solamente va a contactar con los dientes de adelante y atrás ningún diente toca pero esta guarda tiene la particularidad de que no se utiliza para todos los pacientes tiene sus indicaciones bien marcadas que son estas de aquí abajo se va a utilizar en pacientes que tengan discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica es decir en el CPI en las etiquetas que ya vimos que exista una discrepancia significativa dos pacientes que sean asintomáticos y tres pacientes que van a ser sometidos a ortodóncia entonces se puede utilizar de forma pre-ortodóncia la característica que tiene es que esta guarda solamente se va a utilizar por tres días máximo y después se va a cambiar o se va a colocar una guarda anatológica ¿qué efecto va a tener esta guarda de contactos anteriores? el paciente al estar mordiendo solamente con los dientes de adelante de nuevo como lo que sucede con las eras nos va a generar un efecto como de palanca entonces el paciente al hacer fuerza en la parte anterior va a generar que los cóndilos se asienten de forma rápida por eso es importante que sean pacientes asintomáticos porque si el paciente es asintomático y yo le pongo esta guarda me la va a rayar permítaseme el término le va a doler muchísimo entonces tiene que ser en pacientes asintomáticos que si tengan discrepancia y solo tres días porque lo que queremos es eso solamente que haya un asentamiento rápido de los cóndilos y una vez que ya se asentaron sustituir esta por una anatológica para estabilizarse al paciente en esa posición puede ser una buena herramienta para acelerar un poco el tratamiento pero repito no es para todos los pacientes la otra guarda es esta que es de reposicionamiento anterior esta tiene contactos en la parte posterior es lisa es plana pero se le integra esta parte de aquí que es como una rampa de acrílico que nos va a ayudar a que cuando el paciente cierre esa rampa haga que la mandíbula la lleve hacia adelante lo force a llevar la mandíbula hacia adelante entonces para qué pacientes estaría indicado para pacientes que tienen desplazamiento discal anterior con reducción recuerden con reducción es que el paciente es capaz de recapturar el disco en algún momento del movimiento del cóndilo entonces esta guarda nos va a ayudar a fomentar eso que el paciente sea capaz de recapturar el disco y también está indicado en pacientes que tienen edema es decir inflamación intracapsular porque el hecho de aventar hacia adelante la mandíbula y con ello los cóndilos reduce la presión intracapsular y que se pueda eliminar esa inflamación esta se va a utilizar 24-7 por entre 4 a 12 semanas lo ideal a veces es que después de esta utilicen natológica un poquito más de tiempo simplemente para estabilizarla entonces estas dos son con indicaciones como muy muy puntuales y bueno la que es para mí como la estrella del show aquí es la guarda natológica Michigan multicontactos homeo relajante que es esta que les presento en esta imagen el tratamiento con guarda natológica que es así como por definición muy breve bueno va a ser esto un desprogramador o un reposicionador si se le puede llamar así de la mandíbula con el cual lo que buscamos es establecer una relación entre el maxilar y la mandíbula adecuada con un buen asentamiento de los cóndilos que se alivie los síntomas y proporcionando función que recuerden que a veces los pacientes no tienen función como bien puso el ejemplo aquí la doctora Paulina pensemos en un paciente bruxista que ya se acabó los dientes bueno a través del diseño de la guarda podemos devolverle función agregándole una guía anterior y una guía canina ahí se complementa todas las guardas con me imagino que como dices prótesis sí ahí con otro exacto o a lo mejor algunos van a tener que necesitar cirugía de la articulación con maxilo como que puede ir combinado ¿no? sí de hecho o sea es importante también y eso dejarlo en claro la guarda tampoco es magia o sea tampoco va a resolver todo el 100% de casos no va a haber casos que sí o sí en un pensemos en una etapa súper degenerativa o que también se asocie a otro tipo de enfermedades que ya condicionen más la parte articular sí habrá casos que sean meramente quirúrgicos pero yo creo que en un alto porcentaje de los casos el manejo con guarda natológica les ayuda bastante habrá pacientes que se logren recuperar al 100% habrá pacientes que al 80% etcétera por ejemplo y qué bueno que me hiciste recordar con esto este punto hay pacientes que presentan algún sonido articular como lo es un chasquido o la crepitación sobre todo el chasquido a veces cuesta trabajo eliminarlo y hay casos en los cuales el paciente nunca elimina el chasquido por más guarda que use por mucho tiempo pero si logramos eliminar el resto de síntomas el dolor la tensión muscular el apretamiento etcétera etcétera el chasquido no y ahorita les voy a explicar por qué más adelante pero es importante justo hablarlo con el paciente desde el inicio y hacerlo consciente de que vamos a buscar obviamente que se resuelva todo pero puede y existe la posibilidad de que ese tipo de sintomatología como lo es el chasquido y los sonidos articulares a veces no se quitan al 100% y como decías en la parte de prótesis yo considero que lo lo ideal siempre como en la ortodoncia es primero 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 tratarlo articular y ya al final hacer la rehabilitación porque a veces me preguntan oye por ejemplo un paciente bruxista no lo puedo yo rehabilitar y con eso mismo devolverle la dimensión vertical y el el equilibrio cruzal y demás es muy difícil la verdad y yo creo que no porque pensemos de nuevo en que un paciente tiene los cóndilos fuera de lugar lo que yo busco con el tratamiento de guarda es que se asienten bien esos cóndilos que se remodelen y que exista de nuevo función una vez que yo ya conseguí eso yo puedo aumentar la dimensión vertical que quiera trabajar todo lo demás que yo quiera asegurándome que esos cóndilos ya no van a salir del lugar porque ya se estabilizaron en un punto si yo llego y directo digo no pues ya le abro la dimensión vertical pongo unos removibles una postodoncia un todo y abro la dimensión vertical de golpe sin estabilización previa esos cóndilos van a seguir fuera del lugar no van a estar en un sitio en el cual estén estables y si yo abro la dimensión vertical solamente roten los cóndilos sin que salgan del lugar entonces para mí si me lo preguntan y no sé si a lo mejor iba a salir esa pregunta más adelante de una vez yo considero que si lo primero es estabilizar a la articulación y después lo que quieras ortodoncia rehabilitación etcétera sería como la secuela la guarda sí igual aquí este punto a ver si no levanta ámpula yo personalmente no estoy a favor del uso de guardas de acetato que en muchos lados es bien común encontrar me llegan luego los pacientes con su colección de guardas porque han ido a muchos lados y les ofrecen como alternativa ponerles un bil acetato en la boca ¿por qué no? recordemos de nuevo vamos a las bases quedamos que en el caso de la disfunción el origen está dado por una interferencia oclusal un punto prematuro si yo ya sé que es algo de la oclusión y yo le coloco al paciente una guarda de acetato lo único que estoy haciendo es copiar la forma otra vez de esos dientes y si la interferencia era así de chiquita la estoy haciendo así porque le estoy agregando otra capa de un material que está copiando la misma forma de los dientes y que el paciente sigue moviendo igual lo mismo sucede con las guardas blandas creo no estoy seguro pero creo que hasta los momentos aquí en México todavía no venden al menos así en las farmacias algo este tipo de guardas en Estados Unidos en Estados Unidos es bien común que vas a la farmacia al Walmart a donde sea y hay tu guardita blanda lo mismo estas guardas blandas inducen y está estudiado y te les voy a mostrar un artículo que lo hizo inducen a que el paciente bruxe más todavía al ser blandas lo inducen a que apriete más apriete más entonces no está resolviendo el problema y por último botox también hay una corriente muy grande yo lo sé de profesionales que ofrecen como tratamiento la aplicación de botox para reducir el bruxismo la disfunción y demás no voy a negar que tiene un efecto el botox desde luego que sí tiene un efecto sobre la musculatura pero no estás quitando la raíz del problema simplemente estás paliando el problema estás quitando esa tensión muscular pero este botox no te asegura o no te está llevando el cóndilo a una posición estable no está propiciando la remodelación y demás como si lo está haciendo una guarda además de que a mi parecer la guarda es algo no invasivo y reversible el botox se podría considerar reversible porque pasa su efecto y tal tal pero es invasivo ya estás metiéndole algo al paciente la guarda no es algo que se coloca en boca que se quita y demás lo puede quitar poner y demás y porque digo que es reversible la guarda para que funcione tiene que estar en la boca si el paciente no la usa si el paciente deja de tener síntomas y se la quita y solito se da de alta no le va a pasar nada la guarda no le genera un daño pero si se la quita va a ir regresando a como iniciamos la mandíbula va a regresar a la postura a la que estaba antes y con ello los síntomas este es el artículo que te mencionaba doctora Paulina donde se hizo un análisis entre los efectos que genera el uso de guardas blandas contra guardas rígidas como es la guarda anatológica y esta parte es como la más relevante la de aquí del final donde dice que el uso de guardas rígidas redujo la actividad muscular en 8 de cada 10 participantes de este estudio mientras que el uso de guardas blandas redujo la actividad muscular solamente en 1 de esos 10 entonces tampoco es efectiva se ha demostrado que no tiene efectividad en la actividad muscular es un artículo extenso este es solamente el abstract el resumen del artículo pero es interesante también por si lo quieren leer leer y yo creo que este nombre le suena o sea no es cualquier autor o que son entonces para que le echen una leída hay unas guardas también que venden nocturnas que también son muy relajantes también supuestamente y pero pues especialistas aunque también son dos partes pues es que es lo mismo porque me han llegado también y también una diapositiva que lo menciona pacientes que me llegan con guardas sí de acrílico ponle tú que no de acetato sí de acrílico y hasta cierto punto tú las ves y pensarías que es una guarda anatológica o tiene las características de una guarda anatológica y se las venden como guardas de uso nocturno y demás y puede que tengan las características pero ¿qué crees? les pregunto oye ¿y la guarda te la hicieron o sea con tus modelos en un articulador o algo así? no digo bueno ¿y cómo hicieron la guarda? yo creo que agarraron los modelos con las manos o en un articulador de bisagra y ahí la diseñaron no es así por eso es la importancia del montaje en relación céntrica y ahí es donde se diseña para que con ese diseño logremos llevar al paciente a esa posición si se realiza solamente en unos modelos así nada más o he visto que incluso a veces bajan un acetato y nada más le ponen acrílico encima hacen una minirampa y ya pero es bien arbitrario o sea no están teniendo una referencia real que si te da un articulador entonces sería más bien importante ver si el diseño fue hecho como debe de ser en un montaje y que si no hay estudios y si no hay la tomografía no no y el día lo más importante o sea hacer la guarda es bien sencillo lo más importante es el diagnóstico o sea como vimos hay distintos tipos de guardas que te pueden ayudar si sabes para qué casos son y si tienes el diagnóstico bien establecido si no pues es como tirar así con arco está bien aunque no tengas la tomografía el que perdón me escuché la primera parte que hagas que hagas el montaje con arco montaje con articulador con arco facial y demás ahí ya puede ser aunque no tengas la tomografía pues sí o sea pues sí para tener el montaje y hacer el diseño sí pero yo creo que sí o sí sería esencial la parte de la tomografía para el diagnóstico obviamente entre más elementos tengas de tu paciente vas a poder tratarlo lo mejor posible si por X o Z vas quitando como elementos de diagnóstico pues va reduciendo tus posibilidades entonces siempre es tratar de cubrir la mayor parte posible de información sobre tu paciente y bueno cómo se realiza bueno en el montaje ya que tenemos en articulador se realiza el encerrado de esta guarda en el cual lo que buscamos con esta guarda natológica es que haya contacto en todos los dientes que el paciente cuando la tenga en boca y el cierre todos los dientes toquen al mismo tiempo y con una intensidad similar no puede haber un diente que toque más que otro porque de nuevo estamos desequilibrando la mordida entonces eso es lo que representa esta imagen de por ejemplo esta es una guarda superior está diseñada para el maxilar entonces tienen que tocar los dientes inferiores pero no cualquier parte de los dientes recordemos que los dientes tienen cúspides de trabajo y cúspides de balance en los dientes inferiores las cúspides de trabajo son las vestibulares esas son las que deberían de tocar entonces aquí están marcadas con plumón los únicos puntos que yo voy a dejar que toque la guarda entonces aquí están marcadas las indentaciones del modelo inferior pero no es la guarda así no deben de encajar los dientes ahí se desgasta la cera y se debe dejar con una superficie lisa como pueden ver aquí ahora tengo una guarda o ponla enfrente de ti ajá o algo si no mejor entonces la superficie posterior la superficie posterior es lisa no tiene la copia de los dientes recuerden que es una guarda permisiva si tuviera las indentaciones el paciente mordería y se quedaría ahí trabado debe de permitir el movimiento de la mandíbula y en la parte anterior hacemos una pequeña rampa que nos va a servir para devolverle función al paciente que pueda ser guía anterior y guías caninas se ve algo así de forma lateral solo tocan las cúspides vestibulares tiene su rampa anterior y esto se convierte en acrílico ya cuando lo mandamos procesar de nuevo aquí se ve mejor como solo tocan las cúspides vestibulares y su rampa en la parte anterior ¿de qué va a depender que nuestro tratamiento con guarda natológica sea eficaz? bueno el objetivo del tratamiento es que haya estabilidad condilar y salud ¿de qué va a depender la eficacia? uno del diseño de la guarda lo que te mencionaba tiene que ser hecha en un articulador en un montaje del paciente si no pues no no hay ninguna referencia ahí para hacerlo dos que la acción sea permanente estas guardas se utilizan 24-7 se utilizan para comer se utilizan para dormir se utilizan para dar zooms para todo ¿para comer? ¿comen con ellas? sí y es importantísimo es importante que la tengan las 24 horas pero yo creo que es todavía más importante que la utilicen al comer porque es de los momentos donde hay mayor actividad muscular entonces es donde va a ser todavía más efectiva o al hablar lo mismo hay mucha actividad muscular pero sobre todo al comer obviamente que al inicio cuesta trabajo a los pacientes les cuesta irse adaptando a ella y yo les digo o sea cuando recién les entrego su guarda el primer día les digo intenta comer no vayas a comerte obviamente unos tacos dorados o algo así porque ni vas a poder y va a ser un desastre eso ve probando de poco a poco comienza con fruta con gelatina con cosas solamente para que vayas sintiendo cómo es tener algo en la boca y comer con ella pero eventualmente van aprendiendo a comer con ella y es lo ideal que coman con ella que duerman con ella o sea que literal quitan para lavar me imagino y sí es lo único para lo que se la quitan para lavarla de hecho a veces me preguntan cuando se las entrego me dicen oye doc ¿no tienes una cajita como esas que les dan a los niños para sus aparatos de ortopedia? le digo híjole no, no tengo pero pues no no se te debe de perder porque tiene que estar en tu boca no hay razón para que se te pierda en la boca no se te pierde si no la usas si la dejas en la bolsa del pantalón y la te vas a comer y la dejas justamente lo que te digo tienes como una coña en la servilleta tapas el besero y se la lleva pues con la pena hay que hacer otra entonces tiene que estar siempre en la boca solo te la quitas para lavarla lavar tus dientes y vámonos para adentro otra vez este tengo ahí una anécdota curiosa con un profesor del posgrado que él utilizó guarda un tiempo él aprendió hasta morderse las uñas con la guarda o sea es una habilidad impresionante que adquirió no digo que lo hagan no es correcto ese hábito pero pueden llegar hasta ese nivel de dominio por así decirlo del aparato pero sí es importante sí y la otra parte es que esta guarda no se coloca y el paciente se pierde y se va no 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 tiene que tener ciertos ajustes periódicos esta guarda se tiene que ir desgastando poco a poco buscando la estabilidad de la mordida entonces tiene que el paciente acudir en tiempo y forma para hacer sus ajustes pertinentes esa es la manera en como hacemos el ajuste ahí trae la paciente la guarda colocada en la imagen de la izquierda lo que estamos comprobando es que el paciente cuando muerde todos los dientes se estén contactando y que vaya a tener la misma intensidad ya quedamos y en la imagen de la derecha lo que comprobamos son las guías los movimientos de protrusión aquí en este caso es lateralidad ver que se marque la guía canina y las guías anteriores se verían ahorita aquí los puntitos son los contactos y estas líneas corresponden a la guía bueno estas cuatro corresponden guías anteriores y guía canina y cuando los das de alta cuando estás seguro de que ya buen punto ahí y eso también se los respondo así en consulta les digo el tiempo mínimo si te lo puedo decir de tres a cuatro meses está estudiado que en ese periodo de tres a cuatro meses se puede generar una desprogramación permítaseme el término muscular o sea una relajación muscular tres a cuatro meses pero no es el tiempo máximo hay pacientes que la utilizan seis meses ocho meses un año tengo una paciente que lleva dos de que va a depender si la usa o no si acuden a sus ajustes obviamente del nivel de daño que tengan en la articulación no es lo mismo un paciente que yo recibí en una etapa extracapsular que es solo muscular en el cual solamente lo voy a relajar muscularmente y se acabó el problema a un paciente que ya está en una etapa degenerativa que tiene otros agravantes agregados como mencioné una paciente por ejemplo que tenemos en el consultorio que ya está en edad menopáusica que descubrimos que tiene desórdenes hormonales ella ya lleva un rato con la guardia yo creo que va a mantenerse más y además llevar la interconsulta con su endocrinólogo para llevar el manejo entonces es variable de paciente a paciente pero obviamente que hay métodos para nosotros ir evaluando la progresión del paciente y determinar cuándo va a ser el punto en el que ya podemos darlo de alta particularmente pero no hay un tiempo establecido dependerá básicamente de esos elementos ahorita voy a tocar eso de qué elementos son los que utilizamos entonces esa imagen representa cómo se deberían de ver los contactos la imagen si se dan cuenta la imagen a la izquierda cambia son como dos imágenes sobrepuestas esto es como el paciente esto es como el paciente recién le quité la guardia me muestra esos puntos de contacto si ustedes se dan cuenta en la parte anterior había unos que estaban como más gruesos estos entonces hago el ajuste y lo que busco es que todos queden muy finitos lo más finitos posibles para asegurarme que el contacto es mínimo pero en todos y lo mismo con las guías tienen que ser líneas delgaditas amplias las guías anteriores y caninas ¿qué elementos utilizo yo para saber que mi paciente va por buen camino y o que ya vamos a llegar al momento de darle el alta? son varios en primer lugar obviamente mes con mes que yo veo al paciente para hacer su ajuste pertinente yo tengo una comunicación con el paciente le pregunto oye ¿cómo van? esos síntomas han bajado se han mantenido han aumentado han aparecido nuevos y demás tener como esa parte que puede ser un tanto subjetiva porque el paciente puede darnos a veces puede darse el caso que el paciente ya lleva un cierto tiempo con la guarda ya se la quiera quitar ya quiera pasar a ortodoncia o lo que sea y me puede mentir me puede decir no hombre ya no tengo ni un síntoma estoy pero excelente ya aunque por dentro no sea así pero después es medio subjetivo pero hago esa evaluación en primer lugar dos yo al hacer los ajustes ¿qué es lo que sucede? yo coloco la guarda el día uno busco que estén todos los contactos se va llega el siguiente ajuste y a lo mejor yo pongo el papel y no están todos los puntos a lo mejor me marcan solo seis puntos de contacto en algunos dientes ¿qué quiere decir eso? que la mandíbula ya empezó a moverse no se quedó en la posición en la que yo la dejé sino que ya empezó el movimiento hago mi ajuste vuelvo a encontrar todos los puntos se va viene al siguiente mes y ahora en vez de seis puntos resulta que tiene menos todavía tres puntos de contacto es normal no quiere decir que está yendo para mal al contrario se está moviendo la mandíbula seguimos con los ajustes pero bueno va a haber algún punto en el que el paciente llegue yo coloque mi papel de articular y desde el inicio pum me marque todos los puntos va a ser un buen indicio de que esa mandíbula del mes pasado al mes actual ya no tuvo tanto movimiento ya se mantuvo bastante estable en una sola posición deben pasar tres meses consecutivos en los cuales yo pongo el papel y quede así para considerar yo que ya está bastante estable esa mandíbula si siguen siendo como cambiantes todavía no está lista tres después del uso de la guarda después de un tiempo ¿qué va a ocurrir en la boca? como la mandíbula ya cambió de posición si el paciente se quita la guarda y le digo muerde ya no va a morder igual que como mordía el día uno es decir la mandíbula ya cambió de posición se estabilizó en una nueva posición y a lo mejor él ya se lo va a morder voy a poner el ejemplo como de mi paciente de los terceros molares solo muerda con los segundos es un signo ya clínico en el cual puedo comprobar que esa mandíbula ya cambió de posición y por lo tanto ya no muerde igual es algo más objetivo clínico que sí estoy viendo y por último bueno mire más adelante hay algo que yo le digo a mis pacientes que es como su examen final para saber si ya está listo si pueden pasar al ortodonce que se llama axiografía ahorita la vamos a ver ¿qué efectos tiene la terapia con guarda? uno tiene un efecto ortopédico y tiene este efecto que se llama artrodiastasis que es en pocas palabras es recuperar el espacio interarticular de nuevo recuerden que puede estar el cóndilo posicionado hacia adelante posicionado hacia atrás posicionado hacia abajo puede estar comprimido entonces con la guarda lo que buscamos es que de nuevo haya un adecuado espacio articular eso es artrodiastasis que va de la mano con la eliminación de la inflamación y el dolor hay una se le determina así pero recuerden que no se regenera el hueso una bioregeneración guiada que realmente es una remodelación de las superficies eliminamos la tensión y el dolor muscular y esta parte que dice evita cirugías se refiere a que recuerden de nuevo retomando el disco tiene una serie de ligamentos colaterales acuérdense que había dos laterales y uno posterior que era la zona bilaminar o retrodiscal en el caso de los pacientes que tienen chasquido o crepitación que está dada por un desplazamiento del disco y ahí es donde recapitulo la parte de que no a todos los pacientes se les quita que es lo que si logramos con la utilización de guarda que es el ligamento posterior del disco con la función adecuada que fue dando la guarda a través de los meses ese ligamento se engrose y haga las funciones como de un pseudodisco es decir en esos pacientes a lo mejor nunca logramos recapturar el disco y por eso va a persistir el chasquido pero no importa el ligamento de atrás se engrosa y comienza a adoptar la función del disco y el paciente ya puede funcionar sin dolor sin tensión muscular sin degeneración ya de los cóndilos pero porque logramos que ese ligamento posterior se engrose y funcione como un disco entonces por eso dice que evita cirugías de lo contrario aquí es donde entra la parte de los cirujanos muchos dirían no es que tiene desplazamiento de disco hay que operarlo una discopexia o algo para reposicionarlo que a veces no es lo más indicado porque a veces los operan y hay residiva de nuevo el disco se vuelve a ir adelante entonces de nuevo regreso ahí hay que siempre yo considero ser lo menos invasivos con el paciente y probar siempre de menos a más no irnos directo a lo más invasivo a lo más entonces bueno el doctor Roth y Rolf en 1981 describen que durante la terapia con guarda tienen que darse estas tres fases para que sea exitoso el tratamiento en primera instancia tiene que haber una relajación muscular una eliminación del edema es decir de la inflamación y por último que se dé el remodelado óseo y con eso nos va a llevar a una buena función así es como se ven colocadas en boca esta es una guarda superior y esta imagen representa estas fotos de aquí arriba es como mi paciente mordía el día uno que la recibí estas imágenes de abajo son sin la guarda pero después de un mes de utilizarla si ustedes se dan cuenta este pequeño espacio que hay aquí entre el canino y el preambular se hizo mucho más grande aquí porque la mandíbula ya se empezó a mover hacia atrás solo con un mes de uso de guarda no la tiene puesta aquí repito otro ejemplo esta paciente mordía así inicialmente ya tiene una mala oclusión presente de hecho tenía mordida casi que borde a borde anterior y después del uso de la guarda se abre la mordida ¿por qué? porque la mandíbula ya migró hacia atrás un ejemplo más esta es una guarda inferior yo le digo al paciente quítatela a ver muerde y resulta que ahora solo muerde con estos de aquí atrás pero este paciente después del uso de guarda ya no tiene síntomas ya es estable y entonces sí a partir de esta posición yo ya puedo trabajar ortodónticamente no de cómo él me mostraba al inicio que mordía sí tienes que explicar al paciente ¿no? porque si no van a decir no me veo peor o sea se está abriendo más el espacio o sea lo puede me dejó peor ¿no? yo no tenía esto sí y es importante por eso mostrarle al paciente qué es lo que hacemos con sus estudios obviamente y yo siempre les muestro el montaje y les digo mira este es tu punto de interferencia y seguramente cuando terminemos la etapa de guarda tu mordida va a quedar algo muy muy similar si no es que exacto a lo que nos está mostrando el articulador entonces desde el inicio ya tienen la idea de qué tanto puede llegar a abrir su mordida y demás y que se abrió no porque haya movido dientes ni nada sino que la mandíbula cambió de posición en cuerpo y por lo tanto los dientes que están dentro de la mandíbula cambian su relación este entonces por ejemplo este este pequeño videito representa el punto azul claro es oclusión céntrica la oclusión habitual del paciente y dónde estarían sus cóndilos la roja es dónde deberían estar sus cóndilos en relación céntrica y el verde es cómo mes con mes se van moviendo esos cóndilos con el uso de la guarda es una representación nada más gráfica para entender qué es lo que va haciendo la guarda o sea va moviendo la mandíbula dentro de esa cavidad glenoidea hasta estabilizarla y van a darse cuenta ahorita al final que este cóndilo verde que representa la progresión termina muy cercano al rojo que es la relación céntrica ya más alejado del azul entonces conseguimos pasar de esta posición a esta que es muy cercana a la relación céntrica este es el examen final que les decía que le hago a mis pacientes que se llama axiografía ¿en qué consiste? bueno se coloca este aparato sobre la cara del paciente que incluye estas papeletas laterales y lleva aquí unos brazos que se conectan a un vástago horizontal en la parte de aquí adelante y un aditamento que va anclado hacia la arcada inferior entonces al paciente se le pide que haga los movimientos mandibulares básicos que son protrusión lateralidad hacia un lado lateralidad hacia el otro y apertura máxima en donde vamos a evaluar en esta papeleta a través de un trazado si los movimientos son coordinados si son amplios si son limpios y demás y con eso podemos saber si esas articulaciones ya están funcionando bien y son estables entonces aquí va ahí yo le digo al paciente protrusión regresa al centro lateralidad lateralidad izquierda regresa al centro lateralidad derecha regresa al centro abre lo más que puedas que esperamos ver en un paciente que es sano articularmente de nuevo trazos amplios limpios que el movimiento lo puede hacer la paciente en este caso es una mujer la paciente lo puede hacer libremente sin dolor que no le dé como miedo a hacerlos porque luego como que con tal de que salga bien las quieren como que hacer muy forzados no es el chiste es que todo fluya bien entonces es lo que evaluamos se vería algo así en el papel entonces ¿qué representa estos trazados? representan la trayectoria que hace el cóndilo cuando hace los distintos movimientos con respecto a la cavidad glenoidea si se dan cuenta esto copiaría la forma como de la cavidad glenoidea como el cóndilo desliza a través de esas cavidades no debe de haber brincos no debe de haber exacto tiene que ser lo más limpio posible si te das cuenta y comparas los dos este lado salió mucho más limpio que este como que aquí hizo unos tracitos un poco raros pero también ahí entra un poco el criterio del ortodoncista ¿no? en este caso de decir bueno no fue perfecto el trazado pero lleva un tiempo considerable de guarda no hay síntomas bueno hay algo más que debemos hacer para comprobar ahora sí al 100% que el paciente está bien para pasar a la parte ortodóntica que es esto de aquí se hace un segundo montaje de modelos de la paciente pero en este caso es un montaje axiográfico ¿a qué se refiere? las relaciones que nosotros tomamos ya no van a ser con el arco facial que utilizamos en el primer montaje que es un arco facial que se dice estimado de valores promedio aquí sí vamos a utilizar los valores del paciente para hacer el montaje del maxilar y también tomar de nuevo un registro de céntrica con estas ceras para montar el modelo interior y qué debemos hacer de nuevo comprobar que el montaje está bien hecho con el sellado perfecto de este split cast al abrir y cerrar el articulador pero además en el paciente tomamos ahora sí con ceras rosas estas son como dos triangulitos bueno dos partes del lado izquierdo y del lado derecho que se toman en el paciente de distintos grosores de cera aquí son dos hojas de cera tres hojas de cera cuatro hojas de cera y cinco hojas de cera se colocan dentro de la boca del paciente y se le pide o sea que abra y vaya cerrando hasta tocar las ceras y registrar las intentaciones ¿qué es lo que nosotros esperaríamos en un paciente que ya está desprogramado articularmente y que tiene salud articular es que el eje de cierre de la mandíbula sea estable y sea siempre el mismo entonces si yo al paciente le pongo dos ceras tres ceras cuatro ceras cinco ceras y aunque me siguiera seis siete ocho ceras siempre 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 esa mandíbula tendría que tener un mismo arco de cierre o sea siempre cerrar en el mismo lugar si el paciente una vez cierra aquí y luego le pongo las tres ceras y cierra de lado y le pongo las cuatro y cierra acá o sea cierra de formas distintas no está estable articularmente entonces esta es una comprobación para ver que siempre independientemente del grosor de cera que yo ponga siempre va a calzar de nuevo este split cast siempre va a sellar perfectamente porque el articulador abre en un solo eje entonces es una manera de comprobar que el arco de cierre del paciente ya es estable que con la axiografía ya vimos que los movimientos son correctos y entonces si hasta este punto ya estamos seguros de dar de alta al paciente y ya puede pasar a ortodoncia rehabilitación lo que quiera hasta este punto obviamente ya no hay síntomas ya no hay toda esta parte entonces podemos ya pasar a la ortodoncia no sé si hasta ahorita ya hay alguna duda vamos bien muy bien pues ya nada más para cerrar me gustó mucho esta frase que dice si tienes conocimiento deja que otros iluminen su oscuridad con él yo creo que la finalidad de esta plática como te dije al inicio es no solamente para ortodoncistas yo creo que debería de ser importante para cualquier odontólogo de práctica general porque como bien vimos es una entidad bien mal bueno son un par de entidades bien mal diagnosticadas por el desconocimiento entonces no están desde luego obligados a tratarlos porque si quisieran tratarlos deben tener cierto adiestramiento y demás pero si deberíamos estar obligados todos a lograr identificar esos focos rojos que nos dicen híjole este paciente tiene esta serie de síntomas no lo voy a rehabilitar así no le voy a hacer tal procedimiento así porque además va a fracasar pensemos te repetía en una rehabilitación donde además consideren que el paciente va a invertir una fuerte cantidad de dinero tal vez en ponerse unas carillas hermosas lo que sea se las van a poner y va a fracasar ese tratamiento y les va a traer dolores de cabeza van a tener al paciente encima de ustedes porque se me despegó se me rompió se me despostilló se me entonces darle la debida importancia a la parte articular de los pacientes y repito si ustedes no están interesados obviamente en tratar esta parte por lo menos saber a quién o a dónde dirigirse o con quién referir para que lleven el caso de la mejor manera otra cosa que también es importante pensemos de nuevo en un paciente bruxista que ya se acabó los dientes vamos a tratarlo articularmente primero si después la rehabilitación no se hace de nuevo con un montaje con toda esta como filosofía o este caminito de tratamiento todo lo que hayan hecho articularmente se va a ir a la basura ¿a qué me refiero? si van con un dentista de práctica general que le va a hacer su rehabilitación en un articulador de bisagra con una mordidita y en cera todo se va a ir a la basura tendrían que tener un rehabilitador que siga esa misma como filosofía para que el tratamiento sea exitoso al final si no la articulación pues se va a volver a mover exactamente y yo luego tengo la sí como la anécdota o la frasecita esta chistosa de imagínate afortunadamente o como lo quieran ver en México no es tan común como en Estados Unidos que haya una gran cantidad de demandas hacia odontólogos y demás porque si existiera esa cultura como de la demanda y todo esto muchos de nosotros y me incluyo estaríamos en el bote porque a veces el dentista de práctica general es el que sin querer o por desconocimiento y demás más daña esto porque ¿qué es lo que hacemos a veces? ponemos una incrustación una resina una coronita un no sé qué y no tomamos en cuenta nada de esto y que luego no digo que lo hagamos todos ahí sí no me incluyo pero mucho es bien común escuchar que le ponen algo al paciente oiga me molesta lo siento algo ah no se preocupe se va a ir acostumbrando o solito o se va a ir como desgastando y va a morder bien o sea no no es la cosa hay que saber qué es lo que estamos haciendo entender un poquito de oclusión de articulación y hacer las cosas lo mejor posible por los pacientes obviamente y como dices al principio que a veces vemos el diente como que ok una muelita una muelita forma parte de todo un sistema que si lo hago mal o sea va va a alterar todo y claro y lo malo tal vez de esto es que a veces no es inmediato no es algo que te vas a dar cuenta recién pusiste tu resina tu frustración es algo que poquito a poco se va a ir gestando ahí hasta que llega un punto en que desencadena un problema más severo entonces sí sí es importante conocer al menos del tema y lograr identificar cuando un paciente requiera el manejo más especializado para esta parte sí me encanta que como dice tu frase sí esas pequeñas luces de especialistas que vienen aquí y pues me ven muchos odontólogos generales me ven muchos estudiantes y el hecho de ver algo diferente que lo que te enseñaron y entender algo diferente traer a un especialista es como que ilumina nos ilumina todos aquí nos hace ver diferentes las cosas y la odontología cambiar un poco la perspectiva y el enfoque totalmente por eso agradezco mucho que hayas venido aquí a Odontoblog a traernos todo este tema que está increíble ay no sabía que tenías TikTok sí también y que te sigan en todas sus redes claro que sí igual quien vea este video a pacientes odontólogos de práctica general especialistas si quieren más información si puedo compartirles más algún artículo oye tendrás un artículo de esto y te está mis posibilidades compartírselos adelante obviamente también como dije al inicio de nuevo reiterar siempre la agradecimiento a quienes ayudaron en mi formación académica y también hacer la mención si alguien está interesado también informarse un poco en esta parte la institución donde yo también estudie se la recomiendo ya sea para estudiar el posgrado o bien para ellos realizan recurrentemente también ciertos cursos de actualización de manejo de ATM masterclass demás ellos también lo realizan por otro lado también dejarla pues como la carta sobre la mesa yo tampoco estoy cerrada si se da a partir de esto alguna invitación algún algo o sea algún curso algo yo también estoy abierto a eso obviamente el tiempo pues traté de ser lo más conciso posible pero es un tema bien extenso que puede dar muy bien para algún curso ya existen algunos como en institución se realizan yo también podría estar abierto a algo para saber cómo se hace el diseño de la guarda el manejo de estos pacientes y demás entonces dejar ahí como la invitación y estar abierto a todo lo que pueda surgir a partir de esto y ayudar a contribuir poner mi granito de arena en que la ontología en general la ortodoncia y demás tenga ese plus o ese punto ¿no? Sí también y tú estás aparte en Ciudad de México ¿no? Te pueden derivar un paciente puedes atender a algún paciente que necesite como esta dualidad también Así es estoy en Ciudad de México ¿en qué parte estás de Ciudad de México? O sea el consultorio lo tengo en la zona centro de hecho bueno ahí justamente en mis redes son como mis redes profesionales o dentales por decirlo así ahí me pueden contactar sin ningún problema para este agendar cita si es que son pacientes y han detectado a través de esta plática que híjole no me había dado cuenta de esto tengo no tener la duda bienvenidos y lo mismo lo que les decía si es que alguien más busca otro tipo de asesoría o algo también se podría hacer si son de la ciudad o al día un tipo este tipo de situaciones para mí siempre se resultan como gratificantes de la parte como de compartir el conocimiento yo creo que lo más importante porque no te sirve independientemente del área que seas y el conocimiento que tengas no te sirve de nada todo lo que sepas si no lo compartes o sea es conocimiento que se queda ahí en la basura entonces esto es lo que más a mí me motiva a veces como compartir lo poco mucho que yo pueda saber y tal vez llegar a alguien más que pudiera ayudar sí por eso agradezco que tienes como alma de maestro y todos los que vienen a Ontoblog me encanta porque lo poco lo mucho que saben lo comparten y lo quieren compartir a la comunidad para que la comunidad crezca y esté más informada y me encanta doctor Mauricio Espinosa que hayas estado aquí un ratito que ya se largó un poquito pero estoy segura que muchos que llegaron desde este punto aprendieron mucho aprendieron algo nuevo y agradezco mucho tu tiempo y dedicación y conocimientos que nos trajiste hoy a Ontoblog muchas gracias a ti Paulina y saludos a todos y te mando un abrazo hasta Ciudad de México también si quieren algún colega derivarle a algún paciente pues si está en la ciudad aquí lo pueden contactar Facebook Instagram Twitter aquí lo dejamos aquí abajo dr-mauricio Espinosa y te mando un abrazo pues muchísimas gracias esperamos que vuelvas a Ontoblog con cualquier otro tema eres bienvenido claro que sí muchas gracias gracias sigan también a Ontoblog en todas sus redes sociales denle like si tienen alguna duda o pregunta la pueden dejar aquí en el video las vamos a tratar de estar contestando o contactar directamente al doctor y nos vemos en un próximo video gracias doctor Mauricio un abrazo Cuídense gracias a todos que nos estuvieron viendo hasta el próximo video bye